Marquito, él cita 10 años del puente, este lugar que alberga a muchísimos adultos mayores. Entonces ya hemos tenido la oportunidad de venir. Hoy estamos celebrando 10 años y vamos a hablar acá con Laurita, que es la directora. Hola Laura, buenas noches. Bueno, felicitaciones. 10 años ya. 10 años. Un cumpleaños como un hijo. ¿Qué se siente? ¿Qué sentís por dentro cuando ves que pasaron estos 10 años? Mucha satisfacción. Mucha satisfacción porque sabemos que mucha gente encontró oxígeno, nutritivos, vitaminas para el alma y para el cuerpo. Que le cambiamos la vida a mucha gente durante estos 10 años y que a la vez nos dejamos transformar mucho por ellos. 10 años que sin duda alguna te marcaron la vida vos también, ¿no? Sí, totalmente. Trabajo el doble. Trabajo el doble y el puente se convirtió, como yo siempre digo, en mi hijo menor. Estoy todo el tiempo pensando en el puente, cómo están las cosas, en qué falta, en qué necesita y en cada persona. Y eso es muchísimo, muchísima satisfacción da. Bueno, ¿y en qué consisten los festejos de estos 10 años? ¿Cuáles son las actividades que se están realizando? Y bueno, primero arrancamos con un bingo, con premios, con premios hechos por ellos mismos. Después recibimos a las autoridades provinciales y municipales que vinieron a apoyar nuestros 10 años y darle la importancia que tiene a este colectivo de adultos mayores y a una institución como esta que es pionera en darle un lugar especial de protagonismo a los adultos mayores. Y bueno, unas artistas que han cantado, unos profes nuestros que también han cantado y vamos a seguir cantando y bailando porque estamos festejando. Enseguida meto baile yo también, ¿eh? Ahora, cuando empiece podés agarrar baile y canto porque también sé, sé que cantás muy bien. Así que también podés agarrar el micrófono y sumarte al canto. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí estábamos con Laura Estrugo, señores, celebrando estos 10 años del puente, este lugar neurálgico para todos nuestros adultos mayores aquí en la ciudad de Resistencia. Y miren ustedes, pispiamos un poquito todo lo que tiene que ver con los festejos por acá. Ya están por ingresar las autoridades, así que no queremos entorpecer. Pero miren, todos festejando, celebrando esto que es tan importante, tan lindo, tan emotivo realmente aquí en la ciudad de Resistencia, en el Club Social, por supuesto. Continúen ustedes en el estudio y nosotros vamos a dejar que se desarrolle el acto aquí principal con el ingreso de las autoridades.